Se ha conocido recientemente que en Estados Unidos se ha realizado el primer trasplante a un humano vivo de un riñón de cerdo modificado genéticamente. El paciente ya había recibido un trasplante humano en diciembre de 2018, pero años después tuvo rechazo. Los médicos han celebrado el éxito como una posible solución a la escasez de órganos en todo el mundo. De hecho, el hospital recuerda que el riñón es el órgano más demandado en las unidades de trasplante en Estados Unidos. Solo en ese mismo hospital hay una lista de espera de 1.400 enfermos de riñón. Hoy emplaza al día trasplantes animales. ¿Qué supone este avance? Sin duda, lo conseguido hasta ahora es ya un logro en la historia de la medicina y nos interesa saber hasta qué punto. Para ello, saludamos a Rafael Matesanz, exdirector de la Organización Nacional de Transplantes, también su fundador. Señor Matesanz, muy buenas. Hola, muy buenas. No es la primera vez que se realiza un trasplante de este tipo, pero ¿qué lo diferencia del resto de trasplantes que ya se habían hecho? Bueno, esto es un eslabón más de una carrera que comenzó hace tiempo, pero que se hizo pública a finales del 2021 y principios del 2022. Se trata de modificar genéticamente órganos de cero. Y de esta forma estos órganos estarían, digamos que un tanto humanizados, entre comillas, trasplantarlos a pacientes con distintos grados de insuficiencia orgánica, insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca. Las primeras experiencias se hicieron con órganos fabricados por una empresa que se llama Revivicor y que está cita en Virginia y, bueno, pues se hicieron a personas en muerte cerebral. Es decir, para ver si realmente los riñones funcionaban, si se producía un rechazo rápido de estos riñones, que es lo que ocurre si nosotros trasplantamos un órgano no modificado. O sea, si trasplantamos un órgano sin más de un cerdo a una persona sin haberlo modificado, se producía un rechazo hiperagudo, que es que el órgano se destruye en cuestión de pocos minutos. Bueno, se vio que esto no ocurría así, que el riñón funcionaba, que se producía orina y se eliminaba urea y creatinina. Y también dentro de esta serie de experiencias de órganos fabricados por la empresa Revivicor se trasplantaron dos corazones. Esto sí a personas vivas, con una supervivencia el primero de dos meses y el segundo aproximadamente de uno. Funcionaron bien durante un cierto tiempo, pero después los pacientes, pues desgraciadamente, fallecieron. Bueno, quedó todo esto un poco en impas hasta que hemos conocido la noticia de que se ha trasplantado el primer riñón a una persona viva, a un paciente con insuficiencia renal. Aquí las novedades son dos. Primero que este riñón ya no está fabricado por Revivicor, sino por una nueva empresa que se llama Egenesis y que está situada en Massachusetts, el mismo estado donde se ha realizado la intervención quirúrgica. Y esto tiene importancia porque si los primeros riñones llevaban diez modificaciones genéticas en el ADN, pues para humanizarlos, como decíamos antes, en este caso llevan nada menos que 69. Es decir, nos encontramos con una nueva generación de órganos de cerdo para trasplantar a humanos. Y esto, como digo, es muy importante porque, entre otras cosas, se ha conseguido eliminar un tipo de virus propio de los cerdos, los retrovirus endógenos porcinos, que eran un peligro latente en este tipo de trasplantes. Y no olvidemos que, por ejemplo, el primer trasplantado cardíaco falleció aparentemente por una infección transmitida desde el propio animal. Entonces, claro, esto es muy importante. O sea, que se trata de un órgano, por decirlo así, mucho más evolucionado. Eso es una novedad. Y la segunda novedad, y no pequeña, es que es el primer trasplante que se hace a una persona viva de un órgano no vital. Es decir, la diferencia entre un riñón y un corazón es que cuando alguien necesita un trasplante cardíaco, pues habitualmente su esperanza de vida es muy reducida y si no recibe el trasplante, pues fallece. Pero ese no es el caso del riñón. El riñón, bueno, uno puede estar viviendo en diálisis durante muchos años, con mejor o peor calidad de vida, pero realmente hay pacientes que llevan muchísimo tiempo en diálisis, tanto hemodiálisis como diálisis periodontalneal, y mientras estar esperando un trasplante de riñón de persona fallecida, un donante vivo si alguien se lo quiere donar. O sea, que aquí es un paso distinto porque el riesgo que asume ese paciente, bueno, pues es un riesgo que él es muy libre de asumirlo, pero que es muy cuestionable desde el punto de vista de la relación coste-beneficio. Aquí podemos decir que, hablando desde un punto de vista global, pues es cierto que la única posibilidad que tenemos en estos momentos de afrontar el enorme déficit de órganos que existe a nivel mundial, que se calcula en dos millones de personas las que podrían beneficiarse de un trasplante en el mundo, y a lo largo del año se hacen poco más de 100.000. O sea, que realmente todas las personas que necesitan un trasplante en todo el mundo, insisto, la consiguen alrededor de un 5%. Bueno, pues esto habla de la desproporción oferta-demanda, y en ese sentido, pues un trasplante como este estaría justificado. Otra cosa es el punto de vista individual. La Organización Nacional de Trasplantes Española, cuando se le ha preguntado sobre este tema, pues ha dicho algo que es muy sensato, y es que habría que definir muy bien las condiciones de un paciente para colocarle en lista de espera de un riñón, de un seno trasplante, de un riñón de cerdo modificado. Porque, claro, realmente es más que probable que esa persona esté disminuyendo su esperanza de vida al trasplantarse ese riñón. No sabemos lo que va a pasar en estos momentos, pues el paciente que ha recibido el riñón lleva alrededor de 10 días con él. Entonces, bueno, es muy pronto, sobre todo, y sobre todo es muy pronto para comparar esta terapéutica, digamos que con el gold standard, que es el trasplante de riñón de humano, ¿no? Si ha fallecido vivo. Fíjese que la esperanza media de que funcione un trasplante de riñón de persona fallecida está alrededor de nueve años. Y la esperanza de que funcione un trasplante renal de donante vivo es del doble. Entonces, claro, decir, bueno, es que este procedimiento terapéutico va a dar una supervivencia similar, bueno, pues para eso hace falta esperar mucho tiempo, ¿no? Claro, y esperar a ver qué sucede también con el paciente, que por cierto, los propios doctores explicaban en una rueda de prensa que se le explicó y se le avisó de los pros y los contras que tenía este tipo de operación bastante peligrosa, claro. Claro, eso solamente demuestra una cosa, la capacidad de convicción del equipo quirúrgico y que realmente el paciente decidió tirarse a la piscina, por decirlo así. Es un enfermo que es diabético y tiene hipertensión, que son las dos causas más frecuentes de insuficiencia renal y que además había vivido con un trasplante cinco años. Por lo que pasa es que ese riñón falló y ahora se encontraba de nuevo en diálisis. Es posible, más que posible, es probable que la situación anímica del paciente no fuera la mejor y que dijera, bueno, yo quiero acceder de nuevo a un riñón y bueno, pues en Estados Unidos hay en estos momentos 89.000 personas pendientes de un trasplante, ¿no? Entonces la posibilidad que tiene una persona que ya ha recibido un trasplante, de recibir el segundo y que además, un dato que se ha señalado también, era de raza afroamericana. Entonces esto quiere decir que desde el punto de vista inmunológico hay menos donantes de esta etnia y la posibilidad que tienen de recibir un trasplante es estadísticamente menor que la que tiene, por ejemplo, alguien de raza caucásica. Entonces esto es otro problema que al final, pues probablemente lo que le hayan dicho, mire usted, la posibilidad que tiene usted de que le venga otro riñón, pues son muy pequeñas. Bueno, el paciente ha optado por esta posibilidad y está en su libre derecho, evidentemente. Y falta, como decimos, esperar a que evolucione y que evolucione bien. En el caso de que sea así, de que evolucione bien, ¿el objetivo realmente cuál sería? ¿Acabar con la diálisis? Bueno, no, con la diálisis no se va a acabar nunca, por una razón, porque en España en estos momentos hay alrededor de 4.000 pacientes esperando un riñón, lo cual es una cifra muy buena, porque al cabo del año se aproxima mucho el número de trasplantes renales que se hace, vamos ya por los 3.600 y pico. O sea que es prácticamente igual el número de trasplantes que la lista de espera a principios de año, con lo cual la esperanza de recibir un riñón en España es muy grande. Pero en todo caso el número de enfermos en diálisis es mucho mayor, solamente un 10 o un 20% de los enfermos en diálisis son candidatos a trasplante. O sea que aunque realmente consiguieramos trasplantar a todos los enfermos que están en lista de espera, quedarían al menos un 80% de enfermos en diálisis que se quieren trasplantar. ¿Por qué? Pues porque su estado clínico, por su edad o por sus complicaciones o por lo que sea, pues la verdad es que no hacen aconsejable un trasplante de riñón. O sea, con la diálisis no se va a acabar nunca, pero evidentemente lo que se va a hacer es disminuir de una forma muy importante, si esto funcionara, las listas de espera, es decir, el número de enfermos que están esperando un riñón en todo el mundo. Bueno, evidentemente, como digo, las perspectivas son muy distintas según el país de que hablemos. Hay muchos países donde la posibilidad de hacer un trasplante es muy pequeña, sin embargo nosotros en España tenemos una posibilidad de que ese enfermo renal sea trasplantado de cerca de un 90%. Claro, aquí someter a un paciente a ese riesgo, pues hombre, es más que dudoso, más que dudoso que si las cosas se ponen objetivamente al paciente, el paciente diga que sí, que se quiere arriesgarnos. Y además, señor Matesanz, puede también plantear problemas éticos, ¿no? Sí, bueno, eso es un problema ético. Eso efectivamente es un problema ético. Estamos ofreciendo a un paciente una solución que objetivamente es inferior a la que se le puede ofrecer por otras vías, bien sea la diálisis o bien sea la posibilidad de que reciba un trasplante renal de un antefallecido, ¿no? O sea, que eso sí es un problema ético y un problema ético de primera magnitud. Por último, si esto funcionara, ¿qué otras puertas abre este tipo de trasplante? Abre todas las puertas, abre todas las puertas, porque claro, el poder utilizar repuestos animales para muchos órganos, pues es evidentemente una vía que hoy ni siquiera podemos imaginar. Es curioso, porque en estos días se ha publicado en un digital chino, se llama Global News, el primer senotrasplante de hígado, de hígado, fabricado también en cerdos que se ha realizado en un hospital militar chino. La verdad es que el hígado no es un órgano muy investigado en este sentido porque es un órgano mucho más complicado que el riñón. Y bueno, pero los chinos parece ser que lo han estudiado para ver como tratamiento del fallo hepático agudo. Es decir, no para dejar ese hígado de forma permanente, sino como una primera fase para tratar esa situación de insuficiencia hepática aguda. Pero bueno, pues eso es más de las mil puertas que abre esta tecnología. Realmente estamos en una vía que de aquí a 10 o 20 años yo creo que ni siquiera podemos imaginar a dónde la llevará. Se ha abierto el camino, pero todavía queda como mucho por recorrer y por explorar, ¿no? Era muchísimo, porque todos los senotrasplantes se empezó en los años 90, ¿no? Y en los años 90 también se veía como una gran esperanza. Lo que pasa es que la tecnología entonces no permitía hacer grandes cosas. Ha sido un avance tecnológico que nada tiene que ver con los trasplantes, que es la técnica CRISPR la que ha permitido hacer esas modificaciones genéticas y eso ha sido lo que ha permitido dar un salto cualitativo impresionante a toda esta área de la medicina. Pues Rafael Matesanz, exdirector de la Organización Nacional de Trasplantes, muchísimas gracias como siempre por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Nos decía el doctor Matesanz que este tipo de trasplantes conocidos en la medicina como senotrasplantes empezaron ya en los años 90, pero hace hincapié en que los avances tecnológicos han sido, sin duda, los que han permitido dar un salto cualitativo impresionante a esta área de la medicina. Considera el doctor que es un gran logro, pero que todavía queda mucho camino por recorrer y, sobre todo, seguir la evolución de ese paciente. Recuerden que pueden escuchar Plaza al Día en plazapodcast.es. También les animamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube y LinkedIn. Además, pueden encontrar Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza y, por supuesto, también en las principales plataformas de podcast, a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, en plazaldía.es también pueden encontrar todos nuestros contenidos a los que fácilmente se pueden suscribir. Plaza podcast. Historias que cuentan.